Muchas gracias, muy buenos días, señor gobernador de la región, señor alcalde de Chiclayo, señores congresistas, ministros, contratista, concesionario del aeropuerto de Chiclayo, aquí en la región Lambayeque. Para lograr el progreso y desarrollo de una región, uno de los factores fundamentales es la comunicación, es la conectividad. Y en todo sentido, la conectividad tiene que ser aérea, tiene que ser terrestre, tiene que ser marítima, tiene que ser virtual, a través de internet, y en todos esos aspectos estamos trabajando en el Perú, pero en particular en la región Lambayeque. Hoy se inician los trabajos de ampliación y mejoramiento del aeropuerto, que permita en tan solo dos años duplicar la cantidad de pasajeros que usen esta importante infraestructura. Actualmente, como se ha dicho, está cerca de los 600.000 pasajeros al año que usan este aeropuerto. Y queremos a 2021 que superen el millón 200.000. Y son pasajeros que vienen con fines comerciales, que usan por fines turísticos, que lo usan también, obviamente, por razones propias laborales. En consecuencia, tenemos que dar las facilidades. Pero es diferente una infraestructura aeroportuaria que es usada por 600.000 pasajeros que sea usada por un millón 200.000 pasajeros. Entonces tenemos que prepararnos. Y entonces no podemos tener más pasajeros generando problemas e incomodidad a los usuarios. Entonces tenemos que ampliar la pista de aterrizaje, tenemos que hacer esta pista paralela para que pueda mejorar su competitividad. De esta manera, el desarrollo aeroportuario del Perú está mejorando. No solamente por la inversión que se está haciendo aquí en Chiclayo, sino por la que estamos haciendo. Y hemos empezado en el aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez ya tiene más de 22 millones de pasajeros al año. Y tenemos que preparar porque pronto va a llegar a los 30. Y ahí también tenemos que construir una nueva pista que ya empezó. Entonces, si articulamos el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que es por donde llega la mayoría, la casi totalidad de los visitantes extranjeros. Los articulamos con aeropuertos regionales, pero que sean bien estructurados, como el aeropuerto en el Cusco, el nuevo que ya se empezó de Chinchero, o aquí el aeropuerto de Chiclayo, vamos a tener diferentes destinos turísticos, comerciales, económicos, en todo nuestro Perú. Así que es una buena noticia que con una inversión de más de 43 millones de dólares podamos ya modernizar en una primera etapa el aeropuerto de Chiclayo en función de su pista, todo lo que es el balizaje, el cerco perimétrico. Y como ya hemos visto con el ministro de Transportes que acompaña en esta visita, también se complementará a partir ya del próximo año con la construcción del nuevo terminal, el terminal de pasajeros, para que ahí sí complemente un aeropuerto completamente moderno. Pero no solamente eso, se necesita, como bien lo ha resaltado el gobernador regional, queremos también accesibilidad vial, y así como nos podemos ir hacia el centro de Perú o poder ir hacia Lima en una Panamericana de doble, en calidad de autopista, también tenemos que conectar Chiclayo con Piura, con una autopista, y esa es una tarea que tiene el Ministerio de Transportes para que este año se terminen los estudios y el próximo año ya comenzar y tener una Panamericana Norte que vaya desde Lima hasta la frontera con Ecuador en el Tumbes, con autopista de doble carril. Usted mencionó el puerto Eto. El concepto moderno es el transporte multimodal. Tenemos que traer carga, por ejemplo, de nuestra selva Amazonía por vía terrestre. Pero si queremos exportar esa carga tenemos que usar la vía marítima. Cuando es carga pequeña podemos usar este aeropuerto, pero si es una carga en grandes volúmenes tenemos que usar definitivamente el puerto. Y hay una gran oportunidad en el puerto Eten, aquí en Lambayeque, el cual impulsamos nosotros el año pasado y hemos logrado que en este año, en el mes de enero, el proyecto ya se encuentre en pro-inversión. Corresponde al gobierno regional, como también al Ministerio de Transportes, hacer el seguimiento para que se lance este proyecto y mostrar las bondades que tiene la región para que inversionistas puedan apostar por Eten, que ya está con el estudio en pro-inversión. Entonces, como se da cuenta, señor gobernador, señor alcalde, si sacamos adelante el puerto Eten, si mejoramos la conectividad terrestre, si mejoramos la conectividad aérea, que es lo que empezamos hoy día aquí en Chiclayo, damos mejores condiciones de competitividad y productividad a la región para que progrese y desarrolle y genere beneficios para todos los ciudadanos. Y para ellos, para tener beneficios, obviamente, el principal requisito es el saneamiento básico, como usted bien ha dicho, el agua. Y por eso, a su disposición, para articular los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, al cual yo represento con los ministerios, acá estamos hoy con cuatro ministros. Está el ministro de la producción, que ve el tema aquí, todo el tema pesquero, está la ministra de Salud, ministro de Educación y ministro de Transporte. Cuatro ministros a su disposición, como todo el gabinete, para coordinar con el nivel regional, con el nivel municipal, y articular la toma de decisiones para lograr un desarrollo sostenible de la región que realmente es lo que necesita. Así que trabajemos, hay mucho para hacer, pero aquí, dispuestos a seguir trabajando por la región Lambayeque, como lo tenemos a esta disposición por todo el Perú. Muchas gracias.